En el marco del aniversario 96 del municipio, el alcalde de Barranca Bermeja inició en el barrio 16 de marzo en el nororiente de la ciudad un recorrido para verificar la ejecución de obras de autopavimentación. En ese sector, 135 viviendas fueron impactadas gracias a la inversión de 400 millones de pesos para adecuar este carreteable. Bueno, eran bastante feas, cuando llovía se hacía mucho barro, era difícil la salida, para la entrada cuando uno cogía un taxi o en carros, era difícil las motos, algunas entraban, otras no. Y ahora, pues bueno, gracias a Dios ha habido un cambio enorme. He estado ahí presente en la lucha para que esto se haga, rogándole a la gente el aporte de ellos. Agradecida, agradecida con Dios primeramente y con el municipio para que esto se dé. En el barrio Prados del Campestre continuó el recorrido. En ese sector, además de que se generaron más de 50 empleos directos, las vías quedaron pavimentadas casi que en su totalidad. Tuvimos tropiezos y bastante hasta que ahorita el doctor Darío dijo, vamos a hacerla. Y la hicimos. Hay un proyecto que tenía seis años, esos bordillos tienen 20 años y todo eso fue un trabajo. Ya gracias a Dios quedó barro totalmente pavimentado. Nosotros también aportamos buena parte para este proyecto y gracias a Dios se pudo hacer, a todos estamos muy contentos. Con las comunidades, Echeverry socializó lo que a lo largo de sus dos años de gobierno ha ejecutado el Mecoramiento Vial, programa que él llama bandera en su administración. En estos dos años largos, hasta el mes de abril, tenemos ya prácticamente impactados 17 mil metros lineales, o sea 17 kilómetros de pavimento como el que estamos recorriendo en más de 53 barrios de Barranca Bermeja. En algunos barrios nos queda muy poquito, nos queda faltando como unos 20 kilómetros más para todo Barranca Bermeja. Los barrios Nuevo Milenio, primero de mayo, altos del campestre y los lagos en la comuna 4 también fueron visitados. Se espera que al término de 2019 más de 20 kilómetros de vías en mal estado del área urbana del municipio sean pavimentados.